Este es un tema que yo compuse para todos los papás. Les pedimos que la compartan por favor y comenten si la quieren completar. Les pedimos que se suscriban a nuestras redes sociales que son TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Y que los apoyen con sus likes y sus comentarios. Saludos. Otra que compuse para todos los papás. Les pedimos la compartan. A mi padre yo quiero decirle que siempre ha sido muy especial. Y con nada yo puedo apagarle lo que sé es por sus hijos descansar. Va a sacar la familia adelante. Gracias por ser un hombre ejemplar.